Una vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irasible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resorte de sillón de casa familiar. Antiguo Calimba, antiguo, antiguo Calimba, florero de chino, escudo de dragón, alado mansión, reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irasible, bombardeando, bombardeando. Lugar pendiente, cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anáquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas. Ponen nervaduras en el sarro, dentaduras postizas. Arriba, tazas de trechito. La azucarera, misionera, hombre, y cuerpo de luz es el cuadro del coruro. El cuadro del coruro. Que murió duro y no pudo. El cuadro y no pudo. No pudo evitar el pavor. Una vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irasible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irasible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irasible, bombardeando, 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 bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irasible, bombardeando. La vitrola a gogo, tocando y tocando, bombardeando, 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 bombardeando Gracias.